Oye, me encantas con short. ¿Ya viste que levantó más esto? Güey, desde el mundo en cabezón, además es un cabezón de Coca-Cola. Sí, me siento así a la del planeta de los niños. Guerrero, lindo, guerrero. Paquito las peina muy lindo. Hay que hacer una medición. Me dijo que lo hizo crepe acá atrás para evitar que se... Y entonces con el crepe ya no se maltrata. Ahora, destapas esto si no me gustan. Con esos cagas naranja. Estos están muy ricos. A ver, voltea a cabo. Ya está en el calentario de Colombia. ¿Te agarra en el calentario de Colombia? Buenas tardes a todos. Estoy muy contento. Estamos a punto de iniciar la grabación de... Sácatela. Me lo quiero blanquear, güey. ¿Te lo quieres blanquear? ¿Cómo sabes que tienes el ángel negro? Me he grabado. ¿Te agarra? ¿Te agarra? En información que no nos hacía falta. No, si nos hacía falta. ¿Cómo te diste cuenta que tienes el... Cuando me estaba cortando los pelos de la cola y de los huevos, me caga que queden unos como bigotes en... Entre los huevos y el... No, 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 güey. A la niñita de los... A él que me caga a mí también. Por favor, ya no. Entonces, dije... No, no me... O sea, me lo sigo diciendo, pero no me encuentro. Y ya ves que da el efecto espejo. Entonces, puse la camarita. Y ya me termine de dar más madres, güey. Pero así se rasuran todos, ¿no? Yo me afeito. ¿Cómo un espejo? Con el mismo, ¿cómo? El de él se da así, mira. Así, mira. De arriba para atrás. Huevo y... ¿Te rasuras los huevos? ¿No tienes pelos? Tengo canos en los huevos desde los 18 años. ¿Y sabes qué es lo que tiene que ver? Me caga verme los huevos canosos. Ver unos huevos canosos sí me gusta. Pobre, mamá. Pobre, mamá. Pobre, mamá. Pobre, mamá. Pobre, mamá. Sí. Mira la diferencia, mira, ve. ¿Cómo pasó de ser una mujer banal a ser una p... Tita de barrio? Mira, no. La p... Tita de barrio. ¿Amiste? Me habló tu exproductor de España Turco. Ya estamos grabando. ¿Ya? ¿Qué dijiste? Yo nada. No, perdón. ¿Algo dijiste? Nada. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué se vio al aire? Nada. ¿Qué se vio? Nada. Si alguien que te vio en directo fue Alex. No, nada. Yo lo hago. Exacto. Por favor. ¿Poco, poco, poco no te gusta? Venga. Cuando gusten, ¿eh? Yo dije, ¿qué? Cuando guste, Mark Simpson. Creo que tengo un poquito chueca la peluca. A ver, madre, póngase de canto. Así de lado. Ah, de lado. Qué bonito es. Así, más. Parece alien. Parece alien, sí. Paquito, gracias por desmadrar mi peluca. No, no es cierto. Gracias por peinarla. ¡Caboo! ¡Buenas noches! Esto es... ¡Tacita de té! Mi nombre es la su... ¿Sabes qué? Es que no deja de pasar por mi cabeza que estamos grabando un domingo a las seis de la tarde y los vecinos así. No. No. ¿Y no? Hoy es día de... Otra vez, no. Bueno, espérate. Un podcast. Hoy esto es... ¡Tacita de té! Un podcast con sabor. ¿Verdad? Dios, Dios por los... Ay, qué belleza. Oigan, yo soy la Draga Maravilla, Hugo Blanquet, Miss Diamond. Yo soy Checho Lascuada y la coña. Y yo soy la supermana. Y queremos agradecerles infinitamente que nos sigan viendo. Estamos a mitad de año. Llevamos... ¿Cuántos capítulos? Ya a mitad. Ya se nos fue el año. Este es el 34. 34 capítulos gracias a ustedes y nuestra popularidad sigue subiendo. Se nos agradecemos mucho. Que ya viene... ¿Qué te pasa, man? A ver, una anécdota. Les voy a contar una anécdota. Sí eres como lucero. Resulta que los perros de Hugo Blanqueda agarraron su peluca y vean cómo se la dejaron. Compró tres para vernos igualitas. Cállense. Se ve bonito. No, quedó muy bien. La verdad es que te quedó muy bien. Tú estás guapísima como siempre. Estoy pensando cuánta gente de África murió por esta peluca. Ay, cállate. Hamza, Hamza, Hamza. Oye, pero es artificial. ¿Y cómo le va en aventurera, madre? Mal. Porque usted es Olga Brinsky, ¿no? Que ahora hace a Carmen Salinas. Salinas. Estúpida. ¿Cómo en qué momento? Estaban buscando otra vez que quisieran que imitar a Ana Carmen Salinas para aventurera. Claro que no. Te lo juro, porque yo creo que es una que es idéntica. Que trabajen de cabaretito. Bueno, en ese va. Este, es idéntica nada más que mide dos metros. Oigan. A la gente, a la gente que le moleste que estemos comiendo, cariños, 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 nos pagan por comer en este programa. Los patrocinios que tenemos nos pagan por comer en este programa. Así que si tu ansiedad no te permite ver el programa porque estamos comiendo y divirtiéndonos, tienes tres segundos para irte muchísimo a la gaber. Y dice... Madre, la vamos a soñar. Mira, parezco de esas muñequitas de taxista. Las cabezones, las cabulleras. No, pero quedó muy guapa la peluca. La peluca está muy guapa. Lo que pasa es que usted, madre, ahora sí se ve guapa. Ya se está puliendo. Está muy bonito. ¿Verdad que sí, terroncitos? De la coña que empezó a la coña que está aquí, es una gran diferencia. ¿Cómo no? Uy, qué preciosa, Jotón. Uy, qué preciosa, madre. ¿Cómo no? Hija de toda tu... Me estoy vengando de todo lo que en la gira estás me hicieron. ¡Ay, inocente quién sufrió en la gira! ¡Ah, sí! La gira sufrir yo. Está caliente. Soportándolas. Oye, tenemos 98,105 suscriptores. Estamos a nada de tener los 100,000, de tener nuestra plaquita y de tener nuestro Patreon, que va a tener muchas cosas. Les vamos a adelantar. A la gente exclusiva, a la gente que esté dentro del Patreon, va a salir el episodio sin censura. Completito. Con depilación anal. Y va a salir un día antes o dos días antes va a salir. Va a haber material exclusivo del backstage. Lo que vemos, obviamente, todo es sin edición. Y tenemos nuevas cosas. Por ejemplo, podría ser... Podría suceder. Podría suceder que unas monjas vengan a confesar sus pecados, pero las monjas son de día monjas y de noche son sexotrabajadoras, sexoservidoras. También podrían estar unas reporteras famosas. ¿Quién podría ser? Podría ser una sexóloga que se llama Mamabel Gauchoa. Una que se llame... O una que se llame... Dame la Mincha. Exacto. Dame la Mincha. La otra que sea... Este... Valentina la Raca. No. Valentina. La Ruca. La Ruca. La Ruca. Este también podría o no haber una sección de cocina, pero de platillos sumamente difíciles. Pero hay que invitar a un chef. Onda Master Chef. Ay, ¿podríamos invitar a un chef que nos enseñe a cocinar? Eso puede ser. Porque estamos en una cocina totalmente en vivo, porque además la gente dice, ¿por qué tienen ese set que crees una cocina y es funcional? Y por eso comemos. Y cambia de color en lo de atrás. Además, sí. Cambia de color. Este es un programa de tías que se hacen en las cocinas, y ahí en las cocinas es la cocina de malas amistades. Y también puede llegar... Es un gran momento. El señor de Chalma. Lo queremos rosa. A ver, rosa. Rosa. ¿Qué hubo? Ahora lo queremos verde. No, porque parezco Fiona. ¿Qué hubo? Ay, bueno, entonces lo queremos... Ahora lo queremos azul. Azul. No, porque parezco blanco. Ahora lo queremos blanco. Ahí está. ¿Dónde está la Hugo? Oigan, queremos agradecer también a esta belleza, belleza inaudita. Guerrero lindo. Guerrero lindo, que es un mezcal exquisito, ¿cierto? Artesanal, artesanal. Y la botella, qué preciosa es. Es una churrada. A mí que me fascina el mezcal, quien sabe que me fascina el mezcal, sabrán que, bueno, lo he degustado de muchas formas, hay muchas presentaciones. Y este mezcal está ciertamente, pero como me gusta, o sea, te agarra el oxipucio, dices, ay, caray, porque está sabroso, porque es de Guerrero y es muy lindo. Fíjate, yo no soy muy fan del mezcal, pero este de Guerrero lindo está buenísimo. Aparte les voy a decir una cosa bien bonita que nos va a, bueno, nos va a ayudar a todos a convencer, a consumir, Guerrero lindo. Un porcentaje de cada botella que se venda, de cada botella que se venda, va directamente en ayuda de la fundación de... Salvando Huellitas Peludas. Salvando Huellitas Peludas. Gracias a, bueno, la gente de Guerrero lindo que tuvo a bien esta deferencia para con este momento que estamos viendo en Salvando Huellitas Peludas, porque siempre hace falta ayuda. Es más, no sé si tenemos... No, no, tenemos el banner del perrito del día de hoy. El día de hoy, sí. ¿El baile del perrito? El banner del perrito, el rojo. El baile del perrito, el baile del perrito. Pero ve mis senos y ve mi chinos, mía. Parezco en esta de Zumba. Miren, ahí tenemos a Rocco El Salvador. La historia de Rocco El Salvador es muy particular. Se parece a Danca. Ah, pues mira, es como Danca. Pero Rocco El Salvador es un perrito que vivía en situación de calle. Un señor lo cuidaba, lo llevaron al antirrábico y el señorcito nos pidió ayuda, porque ya es muy mayor el señorcito. Y bueno, fuimos Yasmín y yo y el señorcito al antirrábico a salvar a Rocco. Salimos de ahí con ocho perritos más. Porque las situaciones en las que se encontraban eran terribles, así que Yasmín dijo, nos los llevamos todos y nos llevamos a ocho perros. Y bueno, por supuesto, Rocco El Salvador... Es que ya te voy a decir una cosa. Mucha gente apoya la cuestión de los perritos, pero apoyar desde afuera, desde... ¡Ay, ayúdenlo! Yo dono y piensan que ahí acaba. Yo rescaté a las tropicosas. Hay que comprometerse. Que por cierto, hace mucho no veo a mis tropicosas queridas, a mis tropicosas del alma, pero los encontré en la Alameda. Tres cachorras de ese tamaño. Y yo dije, ay, yo vine por... Y salí con perros. Y te comprometiste, porque hasta la fecha tú ves por esos animales. Mira, la verdad es que soy muy sincera. Ahorita yo me deslindo un poquito. También de ojitos, es uno que estoy apadrinando. Pero prometo solemnemente que este mes me pongo a mano con lo que dije de comida para alimento mensual. Y también vamos a ir a Coacolandia. También vamos a ir a... Amor sin raza de Eriperca, que es la loca de los perros. Y también vamos a visitar a Vania Castillo. Por favor. Así es que siempre necesitamos ayuda. Así es que por favor, entre al Salón de Coquitapeludas.com Además, eso es bien bonito, porque un perrito que rescatas de la calle no es porque lo rescates. Realmente, él te está rescatando a ti. Te está sacando de tu miseria, te está sacando de tu soledad terrible y te estás volviendo un mejor ser humano. Eso es un angelito que Dios te puso en el camino. Adopte, madre, para que todo eso... Para que si ya las tengo ustedes. Oye, pero... Sí, ¿por qué no adoptas ya uno nuevo? Ya, ya quiero, pero es que... Ahorita que di a Rocco, quiero a Rocco. Ahorita. Uy, Rocco el Salvador es un perro. Fíjense que la historia de Rocco es también muy peculiar, porque este perrito lo han adoptado ya otras veces. Invariablemente regresa otra vez a Salvando Agüitas Peludas. La primera, que porque era muy grande. Y entonces, bueno, si tú vas a adoptar, tienes que tomar en cuenta muchas situaciones. La segunda, que porque tenía autismo el perro. Ese silencio sepulcran que escucharon. Bueno, pues así nos quedamos todos. ¿Y quién se lo llevó? Una psicóloga de perro. No, se lo llevaron dos... Yo lo voy a decir, con todas sus palabras. Dos lo adoptaron y lo regresaron, que porque era autista y con un chichón en la cabeza. Bueno, qué ganas tenía yo de ver a esos barde... Ay, bueno, para decirles de qué están hablando. En fin, el caso es que... Por eso se te rasga el ano, pasiva asquerosa. El caso es que Rocco está en adopción, así es que ojalá entren ahí a Salvando Agüitas Peludas. Y bueno, todo lo que ya dijo Hugo Blanquet, vamos a... Yo quiero a Rocco... Activarlo. Necesito a Rocco en mi vida. Pero mira cómo rechina la... Ahí están nada más los datos de Rocco. Rocco es macho, tiene tres años y medio aproximadamente, talla grande, es juguetón, obediente y requiere de mucha compañía porque si se siente sola... Llora. Llora si se siente solito. Pero eso con entrenamiento se quita. O con los Kongs. Agarras tu Kong, le pones adentro... Mermelada, no, crema de cacahuate, lo metes al refrigerador y cuando lo saca, tarda horas y horas mordiendo el Kong y se entretiene. O el hueso de carnaza. Cuando yo te adapté a Danca, era un llorar de la hija de su... Porque se sienten solitos y quieren solamente compañía. Entonces ya con los juguetitos, ahorita ya tiene a la hermana que la destroza hasta que la hermana le pega. Pero bueno, yo cuando llego y voy a sangre, dije yo no me voy, yo no me meto. Yo sí necesito Rocco en mi vida. Pues mira, vamos a ver qué. Vamos a hablar en esta ocasión de un programa muy particular. Ahí está el letreo de Mezcal. Mezcal Artesanal Guerrero Lindo. Mezcal Artesanal Guerrero Lindo también. La verdad es que se ha portado lindísimo. Nos apoyaron desde nuestro en vivo en el Marqueteatro, que fue un suceso. Suceso. Que ya hablamos mucho en el live y demás cuestiones. Gracias, gracias, gracias. Miren nuevas cosas y Mezcal Artesanal Guerrero Lindo nos está apoyando y nos está queriendo ayudar. Que es del mar gay a la botella. Ustedes tienen que comprar el producto. Compren, por favor, compren. Ahora sí les vamos a pedir todo corazón, compren. Porque es por una noble causa. Y también para que nos ayuden, porque aparte en septiembre ellos van a ser los patrocinadores de Tazita de Mezcal. Y esta es una muy linda ocasión para este momento. Muy linda ocasión para este momento. El momento de Tazita de Mezcal. Glug, 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 glug. Ay, no. Oye, porque aparte a todos los bares o gente interesada en contratar el show para septiembre. Ay, ay, ay. Es que las agendas no nos permiten tener shows antes. Entonces, pues en septiembre estamos disponibles. Hay unas semanitas en agosto, por ahí las últimas dos. Pero septiembre, si nos quieres en Tazita de T. en tu reunión, en tu fiesta de independencia, en los 15 años, en tu encierro, en lo que sea. Nosotros nos acoplamos. Nosotros somos caras, pero no somos trompudas, ¿no? Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, voy a estar, voy a pasar el flyer, voy a estar, este sale para Colombia, si no me equivoco. Voy a estar en Colombia. En Colombia. Voy a, voy a Colombia. ¿Te imaginas todo? Lo que te vas a tragar. ¿Te imaginas todo lo que voy a tragar? Sí. Y no estamos hablando de arepas. No, claro que no. Ya voy para allá, Nelson. Ya voy para allá, bebé. Ve preparando tus dólares, ve preparando tus dólares. Perdón, Alan. Estúpida. No, es de estúpida. Eres una bestia. Ay, es que así se llama el joven. No, miren, voy a estar en, voy a estar en Medellín, voy a estar en Bogotá. Vas a caerle al medallo. Voy a caer, voy a estar en Cali y voy a estar en, en, me falta otro, Bogotá. Bogotá. Ay, mi Bogotá, querido. Ahí está, ahí está mi gira. Ahí están las fechas. Son bastantes fechas. Voy a estar, eh, desde el treinta y uno de julio. En Medellín. En Medellín. Después, repito Medellín, que es el boom Medellín. Después voy a estar con Andrés Bravo, el Rolo. Querido amigo, gracias, voy a estar ahí. Eh, después me paso a Ibagué. Después voy a estar en Bogotá y termino en Cali. La última presentación es en Cali, el quince, que es un teatro para mil seiscientas personas. Así que, por favor, Cali. Vayan. Vayan, porque. ¿Cómo es que Cali, siendo tan chiquito, tiene un teatro para mil seiscientas personas? Mira, mira. Pero mira, el arte no tiene fronteras. Porque de tu arte a mi arte, prefiero mi arte. Así que, ahí están las fechas, Colombia. Por favor, vayan, vayan a ver Sugar Cougar, que es un chocoso divertido. No se lo pierdan, no se lo pierdan, porque además, Hugo Blanquette hace gala de todo lo que usted se imagina y lo que no, ahí se lo va a aprender. Y lo que no, también. Y agradecemos una vez más a Guerrero Lindo y a todos ustedes, porque van a comprar muchas botellas para los perritos. Muchas gracias. Y este capítulo va de algo muy particular, porque dentro de la comunidad LGBTTTT y cuamas, usamos una jerga, ¿estás de acuerdo? ¿Para trapear? No. Un hablar. Un lenguaje como muy particular, ¿sí? Y entonces, no sé si ustedes sepan, hace como muchos tiempos que ahora dicen así para que te eliminen, ¿cómo dicen? Pobrecita, pobrecita, en la nuestra época. Antes decían ocho. Ocho. Y ahora es pobrecita, pobrecita, ¿no? Pobrecita, pobrecita. Ya ni la cupan esa. No, ya no. Y ahorita es sesga, m******, aquí sesga. Pero eso es la jerga, o parte del lenguaje, entonces. Es parte del lenguaje. Solo utiliza pura jerga, más bien. Ajá, y entonces antes se usaba ocho, que significaba, ocho segundos tienes para ahorita de mi cóctel, ocho segundos tienes para desaparecer de mi vista. O ocho, así. En ocho segundos me iba. Entonces vamos a dar palabras. Diccionario gay. Exactamente, palabras que nosotros ocupamos, que los heterosexuores se quedan con cara de, ¿eh? ¿Qué dijo? Exactamente. ¿Qué dijo yo? Por ejemplo, la primera. A ver. Loba. La loba. Loba, manita. Pero hay que dar el ejemplo de cómo utilizamos. Ay, tengo sed, mafer, loba. Una loba, nena. Ay, te gusta, mira, mira, vele el culito a Gabo. Loba. 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 Tiene dos significados. Loba de, vas, orale, ataca, o loba de, qué perra te ves. Porque, ay, qué loba, con su short y su peluco, no, no, loco. Ay, ¿les enseño? Sí, a ver. A ver. Oye, lúscase. Vamos a pasar en a las tres. Lúscase, man. ¿Cómo que crees? Lúscase, madre. Eso. Por favor. Qué bárbara. Es la doña mostrando toda clase de tobillos y de pantorrilla con un traje 100% terlanca y 20% tela brillosa. Con un peluco, no, 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 que parece que tiene cabeza de yucateca. Posando joyería. Luzón. ¿Luzón es como este? No, eso es bluzón. Ahora voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. En la siguiente pasarela tenemos a Miss Diamond presentando un modelito que se llama No aguanto el apachurrón de huevos. Muy bonito. Ábreme la toma para hacer pose el ático. Ajá. Nadie me está diciendo que ya me bajó la panza. Dorado, plateado, desteñido por las lavadas, muy hermoso. Pero sigue sin decir que soy delgada. No, pero ¿cuál delgada? Pues si se echa de ver, por favor. Si se echa de ver, ¿quién te va a decir que estás delgada? Para empezar, no hay cintura, estás pareja. ¿Cuál delgada? ¿De qué hablas? Y esa espalda de nadadora, por favor. Y entonces aquí es cuando una... O sea, ¿no estoy placa? No, mi amor. Y entonces aquí uno es cuando ocupa el término. Ahora resulta... Ocho. Ocho, la que sigue, a ver. La que sigue. Ahora, en calidad de fiambre... En calidad de prisionera del reclusorio en Santa Marta Catitlan llega la señora supermana posando su traje deportivo y acuático y la espalda un espaldonón hawaiano. ¿Se acuerdan cuando en los primeros episodios gogeó y no se podía levantar? Pero qué belleza. Oye, otra palabra del diccionario LGBTTTIQ a más que te metas... ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? ¿Tú más? Mariliendre. La Mariliendre es aquella mujer... Ah, sí, la Mariliendre. Mira, vamos a ejemplificar una Mariliendre. ¿Quién? ¿Se puede enseñar a la cámara para allá, por favor? No, no, Mafer, no. A ver, Mafer es es productora, es asistente, está aquí con nosotros y ella no es Mariliendre. La Mariliendre es aquella jota que se encuentra en los bares LGBT y que no tiene vida. Entonces se busca a los jotos para tener una vida. Ahí está. Esa es una Mariliendre. Es la mejor amiga de los gays. Exacto. Mafer no puede ser porque Mafer tiene su vida. va llorando así en las camionetas con el novio. Con el novio gay. O qué tal cuando se encierra en el cuarto. Algo le pasa a eso. No, déjate de eso y pensaba que la casa estaba embrujada. Porque imagínate esa risa a las 3 de la mañana. Haz esa. ¡Ay, Mafer! Esa risa vulgar y embrujada. Luego abre en la puerta de su cuarto y está dormida con el celular así. Y tú dices está fingiendo, Mafer. No, hay así. No, Mafer. Y el interfector del otro lado. La Mariliendre es la que utiliza también las palabras. Es la que... Oh, chamanita. Todo eso. Y la mujer que emula los jotos y está muy bien. O sea, que si usted ve una Mariliendre... Sí, sé que está padre hacer una Mariliendre. no hacen daño. Nomás se te apergollan y ya. Está bien. Pero luego son bien lerascú. Fíjate, hace mucho tiempo yo tenía un grupito de Mariliendres cuando hicimos Amame como Hombre que creo que tú ya habías dado función. Estoy hablando de hace 30 años. Y entonces las Mariliendres llegaban ahí ay, qué bonita, te ayudo y acomodaban la escenografía y todo. Y de pronto iba yo a dar función de Amame como Hombre y llegó un cuate y me dijo ay, pensé que te ibas a presentar en el foro de Azcapotzalco. Le digo no, ¿por qué? Porque hay un letrero gigantesco hoy Amame como Hombre pero Amame. Y yo ¿Pero cómo? Vamos. Fuimos allá y eran las ocho Mariliendres que estaban poniendo Amame como Hombre. ¿Y ellas la actuaban? Ellas la actuaban. Ay, qué chistosas. Y entonces ¡Apaga el teléfono! Y entonces llegué yo en plan de Carrie y les dije te dejo poner la obra de teatro con todo gusto pero la taquilla es mía. Agarré todo el dinero y me lo llevé y aquí ya se quedaron chatas. Y luego subí al escenero y dije señores, señores estas niñas no tienen derecho de autor así es que la obra no se da y no se dio la obra. ¡Qué mala! Una perra. Mira, las Mariliendres eran mis amigas y de su parte ¡Órale! ¡Torra! ¿Qué hubo? A las Mariliendres se les respeta. A las Mariliendres se les respeta. Oye, otra palabra que utilizamos muchísimo ¡Churpia! ¡Churpia! ¡Ay, la churpa! ¡Ay, la churpa! Es de una cosa muy... Para que vean que no son palabras nuevas son de ya de tiempo atrás. De toda la vida. Churpia es parecido también a chorreada, chamagosa, envijada. Mal hecha. Mal hecha. Sucia, sí. Como de esas que bufan tener mucho dinero y no tienen nada son unas churpias. Por ejemplo, nosotros cuando nos arreglamos somos bien churpias. Bien churpias. O sea, ahorita que no traemos ropa abajo somos churpias. Pero de arriba somos tu madre. Así, mira. A protección, sexo, sexo, sexo. Ok, una que utilizamos mucho y que la gente no tiene la menor referencia que significa es asifo. El asifo. Mucha gente dice asifor. Yo no sé por qué. Ese es asifor. El asifo. El asifo. ¿Cómo se jugaba ese asifor? En su imaginario asifo va con ese o con C? Con ese, estúpida. Si no serías akifo. Asifo. No, porque ese sería con cu. Pero más bien chéquelo en el oídas el con C o con Z. Es que el asifo no creo que esté. Este es como un así pero con el fo. Voy a buscarlo en el diccionario. Por ejemplo, cuando ve, cuando este, pero eso se utiliza para todo, tiene mucho significado. El asifo. Si tu jefe te cae mal, oh, ya llegó el asifo. O si tu jefe tiene un buen paquete, ya le viste el asifo. Es el ver de lo que le dan plática. Por ejemplo, estas que son un par de viciosas encandiladas, pero le dicen, oye, ¿no traes asifo? Asifito. ¿Qué significa? Pues asifo. Asifo. Cuando vemos pasar a Alex corriendo como monaguillo, decimos, ¿ya le viste qué bonito asifo tiene? Y nos referimos a su culito. ¿Cómo se va moviendo de lado de la asifo? Asifo. El asifo es una palabra que a mí no me gusta. ¿No te gusta asifo? Como que no la empleo mucho, no me gusta asifo. Asifo lo utilizo mucho. El asifo. Por ejemplo, es que lo utilizo para todo, pero depende del contexto, por ejemplo. Digo, es que me agarréate y le metes asifo. Y el asifo. Ajá. Y luego que me mete el asifo. Y yo a mí, se me salió el asifo. O para también llamar a las gasdro, es el asifo. Ándale. El asifo. Les decía a ustedes dos cuando dicen, ay, dame tantito asifo. El asifo, ajá. Yo no digo dame tantito asifo, yo digo, me échate con la gasdro. Ay, que eres muy directa. Pero el asifo se utiliza en muchas cosas. También cuando te contagian el asifo. Ándale, ándale. Por ejemplo, ves un chacal rico que estás en una tienda. ¿Ya viste el asifo? Asifo. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, nos están grabando. ¿Ya viste el par de asifos? Y se le ven los asifos grandes. Oye, cuando eramos más chicas usábamos el 3312, ¿te acuerdas? ¿Qué? Ese no me tocó ni a mí. O el costera, costera. Costera, costera. Y entonces ya todo está. Qué pedo, qué pedo. Es que cuando estás en Acapulco, en la costera, pues pasan los guapos. Entonces, cuando estás en la ciudad y ves a alguien guapo para que no digas, hombre, guapo, costera a las ocho. ¿En serio? Sí. Ese fue muy popular en los noventas. ¿Cómo se divierte en la señora? ¿Cómo se divierte en la señora? ¿Cómo se divierte en la señora? Ay, la chiquita no tiene experiencia. Oye, hablando de asifo, bueno, ve cómo se ocupa de todo. ¿Cómo se podía decir, antes en nuestras épocas, ¿cómo decían cuando querían un pasecito? Ah, sí, pues asifo, el asifo, el pase. No, el asifo es como más después. En el histeria era, dame San Luis. ¿No te decís San Luis? San Luis. San Luis. Kwiki, era el Kwiki porque te lo tenías que poner. O tan de rapidito, de rapidito. El chiquis. El chiquis me tocó a mí. ¿Sabes también que era muy bueno el té? Ah, ese lo utilizamos ahorita. Pásame. Decimos, ah, dame té. Vamos por un té. Ay, no digas té porque me pongo té. A falta de té, pache. Oigan, otra palabra. Adelante, madre dele. Otra palabra, chichifo. A lo mejor, mucha gente no sabe qué significa chichifo, sobre todo los heterosexuales. Vamos a preguntar. Alex, ¿qué significa chichifo? ¿Qué significa chichifo? Como, como un asistente. Es que, es que él es más heterosexual que el otro. Gabo, ¿qué significa chichifo? Él sí sabe, Gabo. Es el vato que anda con, con, por billete con alguien, o que coge el billete. Se ve la diferencia entre ser heterosexual y estar, a punto de, a un rimelazo. Un rimelazo. O sea, yo veo tampones y en el baño. Pero es que son de su novia. No, la novia tiene su baño adentro. Sí, este es el baño de visitas. Pero bueno, es aquel hombre que efectivamente presta su compañía mientras haya una, una remuneración. Y eso está muy bien. Ahora, también podemos pasar hasta lo sexual dependiendo del interfecto y la persona cuánto dé. Ese es un chichifo. Ahora, el chichifo realmente nunca tiene sexo contigo. El chichifo realmente te está chichifeando. Exacto. Te está sacando todo lo que puede. Por eso digo, o puede ir más allá. Tenemos también amigas que son chichifas. La clásica que nunca paga cuando llegan las cuentas. Ajá. La clásica que siempre le da seguidillo cuando tiene que pagar la cuenta. A mí me invitan, yo como. Claro. A mí nunca me dicen a la entrada se va a mochar aquí la mitad. A mí me invitan, yo trago y tú pagas. Y no soy chichifo. Esa es chichifo. Eso se aclara desde un principio. Eso es ser chichifo. Yo conocí la palabra chichifo. Ese es ser un hija de sus madres. Ese es un muy lindo momento. Qué belleza. Qué gran momento. Yo conocí la palabra chichifo ya bastante grande porque... Se ve. No, espérate. Porque no conocí el significado. Conocí la palabra. Yo trabajaba en la delegación, en la delegación Cuauhtémocanacta entonces ya había espectáculos artísticos. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Cambiado de... Cambiado de... El sexenio. Las madrotas del... Cambiaron y pues ya. También trabajé en otra cosa que se llamaba el CREA. ¿Te acuerdas que era el sistema para jóvenes, para apoyar a los jóvenes? Ahí también trabajé mucho. Y entonces había una licenciada que estaba gorda, gorda, gorda. Diver, diversa. No tenía el cuerpo diverso. Era gorda. Diversa. Gorda. Que yo siempre dije que era lesbiana y ella dijo que no. Y tenía la voz como esta. Entonces siempre que la veo así yo digo... Porque sí, como que se parece mucho. Y entonces yo le decía te chichifeé un cigarro y ella me decía ¿sabes lo que significa chichifear? Yo le dije no. Yo oí la palabra y así la empecé a aplicar y entonces me dice chichifo es esto y ya me explicó que era un chichifo. Y dije... Ah... Por eso te chichifo un cigarro. Por eso te chichifo un cigarro. Exactamente. Qué maravilla. Qué belleza, qué gran momento. Ahora, hablando del momento sexual. Cuando te vas con un chacal y el chacal se voltea, le decimos gallina. Cuando tú buscas un nombre para que tú ser una entrada brutal deliciosamente y resulta que el cínico hace que desperdices una ducha y él se voltea aunque acaba de tragar tres nachos con queso y dos molletes. Te lo reconozco. Eso es una gallina y dependiendo la calidad vas subiendo el ave. Exacto. Si ya de plano te pide tu peluca ya es pavo. Ya es un pavo. Y ya de plano si te dice dime que estoy llenando. Ah, es una p... Urraca. Ya es un avestruz. Ahora, si está vieja es urraca. Ahí váyale midiendo usted el agua a los cabotos. Si es un chacalín es gallina. Si es un chacal y te pide utilizar la peluca ya es un pavo. Si es ya que dime p... en tu tanga ya es un avestruz. Tapu. No, es un avestruz y así tapu. Dime tapu. No, si se pone tu peluca y te dice dime guapas porque es una p... Pero se dice al revés pendejada. Pero a ellas no. Ellas son p... Y si hace eso pero más ansia... Es burraca. Es un hurraca. O... O... O a la crana buitra. O... Carroñera. A la crana buitra. Entonces tú depende. O sea, mide tu chacal. Oye, los gallinitas chiquitos son lindos. Mira, yo te voy a decir una cosa que estoy muy en contra ya ahorita de normalizar a los Twinks. Porque se presta mucho a la... Ya vieron la historia de este actor que según él eran Twinks. Todos eran menores de Bachelard. Qué poca mano. Qué bueno. Ojalá ahí te hagan lo mismo que tú lo hiciste a ellos. Eso no está nada nada bien. Entonces... La infancia no se toca. Eso hay que tenerlo siempre consciente. La infancia es intocable. Se respeta. Así como nosotros exigimos respeto para nuestra comunidad. Los niños menores de edad merecen... Bueno, todos merecen respeto. Y tú ves una cosa. Hasta los mayores de edad de 18 y 19 están entrando en un mundo que no conocen y no puedes tú también diga lagartona. No, no, no. Y lo digo también. O sea, yo sé que de 18 y 19 aún no, pero si te gustan 22, 23. Ya que tengan su creciera para botar su dedito negro. Ya. No, 18 años no. Y me llegan muchos de 19 que me dicen me enseñas. No, papi. Ve a aprender y después ya vienes. Eso. No es porque no queramos estar con gente joven, sino al contrario, me encanta la gente joven, pero primero aprende con uno de tu edad y después ya vienes por un topida de veras. Sí, 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 sí. No, entonces no, no, no. La verdad es que yo empecé muy joven. No me arrepiento porque fue un inicio muy independiente en esto de la... Empezaste con alguien de tu edad. Pero es que fíjate que es curioso. Sí, primero me empecé con algunos de secundaria y demás. Pero qué curioso. Nosotros sí sabemos ese empiezo. Bueno, yo fui un niño muy precoz y entonces afortunadamente en mi persona no sucedió algo grave, pero pudo haber pasado. Pudo y siempre está latente. No nos gustaría que le pasara a nadie. Nadie tiene por qué conocer el sexo antes de tiempo. Nadie, absolutamente nadie. Nadie tiene que conocer el sexo antes de tiempo si no está de acuerdo. Pero espérame. Pero además... Es que luego vienen los remordimientos, por ejemplo. No, además siendo un niño tú tienes el poder a todos los chicos que me están escuchando tienen el poder de decir no. Nadie los puede tocar si ustedes no lo permiten y por supuesto si eres menor de edad no lo permitas. Hay un tiempo para todo y todo va a llegar en su momento. Así es que no, no tengas ansia por correr. Sí, porque si empiezas a los 18, a los 22 vas a tener el tío de yegua. Ahora, hablando de ese tema que es un tema importante, fíjate que yo hablando con mis sobrinas les dije una cosa que creo que se les quedó Soy gallina. No, no, no. Por eso me hice este tatuaje. Les dije, mira, mija, el que tenga sexo es una cosa normal y qué bueno que disfrutes tu vida. Tienes todo el derecho. Me encanta saber de una mujer plena, me encanta saber que estás preparada. Solo te voy a decir una cosa y los digo a todos ustedes y a todos ustedes. La primera vez jamás se te va a olvidar. De la segunda para adelante posiblemente ni te acuerdes ni lo quieras recordar, pero la primera vez la vas a recordar toda tu vida. Toda tu vida. Así que trata de que sea una cuestión especial. Trata de que sea una persona que sientes y no que sabes que al final de cuentas que le estás dando vida a una viejita de 60 años que ya cada que te puncea ya no te respiran o seas payasa. Con siete orgasmos. Que nada más fueron orinadas. Fueron pre-infantos. No, no, no entendí tampoco el comentario. No lo entendí. No importa. No, no, no lo entendí. Y el caso es que tampoco se vale salir borracha del chavo e irte para... Cuando tuviste tu relación con ese chavo, ¿no? Sí, yo era un niño en realidad. También él. No, 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 no. Ese fue mi exesposo. No, yo cuando tuve mi primera relación fue muy chica, muy chiquito, de siete años. Fue su orgasmo. Ah, no, eso fue con mi exmarido y cuando él ya cumplió su mayoría de edad y se pudo casar. ¿A los cuantos años tuviste tu primer novio? ¿A los cuantos? Mi primer novio a los siete años. ¿Con sexo o sin sexo? Es que no fue sexo. O sea, fue toqueteo, fue beso, fue experimentar en mi cuerpo cosas que yo no entendía que pasaba, pero sí, la verdad, fue algo raro. No lo entendí en ese momento. Por eso digo que todo llegará en su instante exacto. Después, cuando tuve conciencia y ya pude yo ejercer mi vida sexual con todas las de la ley, ya fue otra cosa. Por eso digo que siempre hay que tener un tiempo. O sea, cuando eres niño puedes probar y tienes que probarlo porque nadie dice ay, no voy a probar. Yo tengo unos amiguitos que ahorita están casados y tienen hijos y todos jugábamos a la casita y nos poníamos las cortinas así porque acampábamos y te toqueteabas con ellos porque pues es normal. No es porque seas topo o seas setero. Estás descubriendo tu cuerpo y la otra edad también. Yo tenía mi novia Denise que no lo estábamos. Yo tenía una novia también que me besaba con ella. Bueno, bueno, yo fui bisexual un rato por miedo a aceptar porque después me di cuenta que ser topo estaba mal y también fui buena de culera. Hablando de eso, acabo de ver una película buenísima que se llama ¡Qué madre! Deja de hacerse la pañata. Ahorita me dice Maffi cómo se llama la película en mi teléfono. Dime, desbloquear es la primera foto. Nada más caguas con los topis que están ahí. Buenísima. Es una película española en Prime Video que se llama Sexo y Libertad. Sexo y Revolución. Es buenísima porque se trata de eso. Sexo y Revolución. De la reprimenda que había antes. La película está ubicada en 1977 en Sevilla, España. Ajá. No, 1977. Ahí nací yo en ese año. Uy, dos viejísimas. Y la liberación sexual y el abrirte a todo este tipo de posibilidades. La película es muy buena. Véanla, por favor, si pueden. Ahora, palabras gays para el topi. El topi. Sitaco. Enséñame tu sitaco. ¿Qué sitaco? Cositaco, pero al revés. Sitaco. ¿Cómo le decimos a él? Totepi. El totepi o el pispiote. El pispiote. El pispiote. Pero creo que el pispiote sí sabían ustedes de los heterosexuales, ¿no? Yo le digo a ver el pispiote a mi topi. ¿Tiene nombre tu topi, Gabo? No, no, no realmente. ¿El tuyo, Alex? No, tampoco. ¿El suyo, madre? El de una amiga se llama Susana. Sí, Susanita, me acuerdo. ¿El de quién? El de una amiga. No, una amiga. ¿Qué le decimos? No, yo. la Bayron. Otra. 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 Con tus enemigos. Oigan, en la marcha nos regalaron estos dulces. Ay, qué delicia. Están deliciosos. Muchas gracias. Yo me voy a comer esta cocada. No, hombre, toda la gente de la marcha, qué bárbaros. A ver, pásame, pásame, pásame. No, el limoncito, madre, pásame el limoncito, ese, hijo. Parece que los traías en la cajuela del coche. No, hombre, esto está delicioso. Y el toquito es de talavera. De talavera, muchísimas gracias. Me da miedo, porque es de talavera. Eso es calavera, madre. Ay, qué bárbara. Vean qué cosa tan deliciosa. Cuando una persona, ya hablemos del pitote. Del topi. ¿En la cajuela tiene el nombre? La cosita. La p***na. No, pero como le decimos nosotros al lenguaje gay. El loco. No. ¿Cómo qué? No te entiendo. La p***, ¿no? Le decimos cachamocos, pero bueno, eso es diferente. ¿Al culo? Ajá. Al loco. ¿Cómo le decimos? ¿Eh? O yo, pues a yo le dicen todos. Es que cuando está muy grande ya tiene nombres gays. Dorrope. ¿Eh? Dorrope. Eso es lo que puedes decir. El socavón. Ajá. El socavón. El boquete. Ese es el tuyo. El boquete. El boquete. El boquete. Socavón y boquete son mis amigas. La saca pa' el socavón. Boquete. Vienen corriendo. Mira. No puedo contar mi historia porque le prometí no contarla y eso no lo voy a contar. ¡Ay, que la cuente! ¡Ay, que la cuente! ¡Que la cuente! ¡Que la cuente! Veníamos en Insurgentes. Y muy seno me dice, mira, ¿qué pensás que iba a decir algo histórico? Y de repente me dice, mira, en este sex shop me dieron el cojidón de mi vida. Pero aparte, pasamos dos cuadras y decía, me sigue haciendo puchero. Es que de verdad, aparte de que, bueno, yo no les voy a contar detalles. En información que no nos hacía falta, en información que no nos hacía falta. Cocada. La pregunta que te dijo, ¿qué te dijo él? ¿Con condón o sin condón? ¿Cómo es opción? Obvio, sin. ¡Ay, que bárbaro! No, le dije, obvio, con. Sacó un condón de esos de 200 pesos, ya sabes, mamoncísimos. Se lo puso. Yo terminé antes que le hice, yo era quien me pague el condón. Ah, pues no te viniste por p***o. Yo ya acabe. Me iré a huete y me fui. Oigan, pero nos está haciendo falta algo al día de hoy. ¿Qué? Que la gente ha celebrado mucho. La palabra el día de hoy. La palabra rimbombantosa del día de hoy. La arcadia de las señoras supermanas que utilicemos un lenguaje más florido. Que lo utilicemos, nada más que lo utilicemos. ¿Cuál fue la otra? A ver, venga. Y que se concatene en un mundo cerulio. Este... Dijo otra. Sí, a ver, venga. No me acuerdo de la otra. Sí estaba muy... Sí estaba de nombre del presidente. Pero la palabra... El presidente no ocupa más que otra. La palabra el día de hoy es insuflar. ¿Qué es insuflar? Es como churin-churin-fun-flies. De ahí sacaron el churin-churin-fun-flies. Si la dividas es... Insurgente Sur. Colonia Florida. 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 Recto. Recto. Ahí está. Amiga, ¿cómo sabes que tu novio va a ser pobre cuando en su casa es manzana sin colote seis? Dices, tacos. Ya, tacos, definitivamente. Hoy me tocan tacos de noche. ¿Qué vamos a hacer en Navidad? Tacos. No, alita. Ayer vimos saludos a la familia de Ricardo que lo viven en San Luis Totolingo. Totolinga. Totolingo. Totolinga. Algo así. Ajá. Que son subidas y bajadas. Bueno, es un reino aventura, es un Six Flags en coche. Llega un momento en que alzas las manos y dices, que la vida decida mi futuro, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que una cuadra tenía ocho puestos de alitas, dos de quesopapas, dos de dolilocos. Y yo me quise detener a ver el menú. Gran variedad. La gente crees muy exclusiva. A los Boy Nights ya les echan tequila. Anda. No sabes qué exclusiva la gente con necesidad. Pero bueno, dejen de hacer. Ya saben que no te es de Guadalajara. La palabra es insuflar. A ver, ambas. Bueno, es que no te insuflar. Dejen de hacerse, exacto. A ver, insuflar es cuando estás haciendo un postre. Eso es insuflar. Y en lugar de que te infle, te insufla. No. A ver. Insuflar es cuando no puedes chiflar. Es cuando dices insuflar. Exactamente. Es insuflar. Es cuando implas algo para adentro. Exacto. Muy bien. ¿Así? Sí. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema, por ejemplo, con los pulmones, puedes insuflar con una aguja y hacer que vuelvan a reaccionar. ¿En serio? Eso es insuflar. O también puede ser introducir un tema suavemente a una serie de gente. Fue lo que el ano te hizo en la boca, te insufló. Estuviste así de decir el nombre. Agua. No, yo nada más dije el ano en la boca te insufló. ¿Tú sabes quién lo hizo? Sí. ¿Y por qué nunca me lo han dicho? Ay, ya sabes. Cállate ya. Madre. Ya. Entonces, insuflar es eso. Ah, fue un pedo chiquito. Pero de birria. Con pulque. Insuflar, exactamente. Introducir un tema o también introducir aire. Oye, no le puedo decir a un hombre insúflame tu p***. Que tu p*** insuple. Ah, que no, en todo caso. Insufle. Pues es lo que hace. Porque nunca les ha pasado que después de que nos p***an te insuflas muchísimo y vas caminando y parece que va sonando. Yo no sabría decirlo porque soy activo. Después de la que te metiste en eso. Ay, fue hace 10 años. Qué bárbara, madre. Eso no se cierra. Eso es como andar en bicicleta. Es como andar en bicicleta. Si alguna vez lo hiciste, siempre lo haces. Hey, no hace. Pero aparte no era gorda, era grande, linda, así de esas que dices. No sabes si besarlo o amamantarla. Pero no de esas que parece que tienen vida propia y están posesas que son duras como la c***. No, bonita, así, dices. Así. Por eso me la metí. Qué belleza, qué gran momento la información. Pero no se hacía falta y está. 22. Perfecto. Digamos que fueron como 24. Ay, madre, qué barbaridad. Pero aparte de todo, yo le dije, mira, yo me voy a m*** sola. Yo empecé con el, ah, 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 y luego le dije, ya méteme la. Ya está tú. Sabes qué, hablando de eso, a mí no me gusta hacerme el jaraquilo. ¿Por qué? No, 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 no me gusta. Yo lo disfruto mucho. Ay, yo también. ¿Y sabes cuando me, oposición, odio patitas al hombro? No puedo, me siento, me siento, no, no puedo. Esa me gusta hacerla, pero no me gusta. Porque aparte, güey, a mí me gustan los hombres grandotes como yo, y más de 90 kilos ya no es patitas al hombro, ya es la quebradora, no seas mamón, ya es la hurracarrana. Entonces, tenerlo arriba, y tenerlo aquí, y su suero encima, y aparte pujando, y con el. Ay, yo una vez me dijo un chavito, bájate porque soy claustrofórico. Cállate, ahí fue donde me lastimé la espalda. Ajá. Exactamente ahí, me alza las patas el chacal. Hay que tener cuidado. Ya no pude regresar. Prueba esto. Ya no pude regresar. Oigan, otra palabra del colectivo LGBTTT y del diccionario, banquetera. Banquetera, únete. Dícese de aquella persona que estás por lo general en las marchas, en la banqueta, viendo la vida pasar, y muchas veces es, es persona que, que no ha salido del closet y que quiere estar en el jenguelelenguele, pero no se atreven, así es que banquetera, únete. Banquetera, únete. Ahora, cuando tenemos un novio que nos trata que cortamos con él, hay varios nombres. Desde, está muy difícil. Jo, jo y. Repítelo, repítelo, repítelo y solito se dile. No puedo. Entonces, desde que es un canijo, hasta, por ejemplo, tinieblo, ¿no? Ay, tinieblo ese. O como yo le digo a mi sexo, ay, el cochambre, el cascajo, el cascajo. ¿Tienen otro para sus exnovios? Lastre. Lastre. Ay, le pegué y me hizo a mí. Ay, no, yo, ahora sigue como el nombre de lasca, olvido, va y nada. Pero, ¿cómo vas a olvidar si te inflaron los cachetes? No, de verdad que yo, mira, agua pasada, adiós, nunca jamás. Te insuflaron los cachetes. Nunca jamás podría insuflar. Que olvide uno que me insufló los cachetes. El que me insufló la boca. A pedos. Claro que va a ser inolvidable en mi vida, por supuesto, por la acción, por lo que sucedió, pero honestamente, porque además, quiero que sepan, miren, por ejemplo, ya que lo sacaron a colación, sí, efectivamente, fue un hombre que me hizo muy feliz, inmensamente feliz. Hasta le dice, echa otro pedo de acá. Luego trae el puño, se le dice, mira, te guardaste. Así va hacia uno. Ay, no, ya. Te guardaste. ¿Ustedes saben quién es? Dice, dice. No, no, no. Ya. Ah, no. Son unas... Nadie dijo lo de esto. No, pendeja, déjame atrever. Esta me está poniendo en engorda. No, ya viene. Está buenísimo. No, no, no. A ver, ese platito estaba lleno y ya está vacío. Sí, no le mando a la producción, perras. Pasen eso a la producción, por favor, que ellos también degusten un poco. Pruébate el camote, está buenísimo. Siéntense, muchachos, ahí está. Pruébate el camote. El rosita está bien rico, bien rico. Todo, todo está delicioso. Este de tamarín es una joya, mira, sí está bueno, sí está bueno. Está delicioso. Es que estás comiendo el dulce y este está así. El que separe es de canela, pero no te gusta la canela, entonces no te lo quiso separar. No, sí me gusta la canela, pero cuando estás transmitiendo, cantando, no es buena la canela. Te ahoga. Ni las palomitas, ni el chocolate. Ay, pues aparentemente tampoco los camotes, porque mira. Pero es que también el chile te afecta. Pásame la este agüita. Oye, sabes que también hay otra frase en la comunidad que se... la que usaba Celia Cruz de azúcar, que también la usábamos a veces. para decir que no me acuerdo. Para decir hombre guapo cuando pasaba el hombre guapo. Ajá. Es que ahí estaba el... Azúcar. Y si era este... El extranjero. El tote al suelo. Ajá. El tote al piso. Si era este... Cubanito o algo así. El azúcar. Ay, sí, también. Azúcar se usaba bonito. Sí, ese era muy bonito, decir el azúcar cuando pasaba un hombre guapo. Sí, cuando pasaba el hombre guapo. No, la otra, pero parece luchador de espaldas. Mira, espaldas y de frente. Mira, ¿eres Anahí? Mira, de canto eres Anahí. O sea, de ladito. Ponte de ladito. Eres Anahí. Así eres... De estas gimnastas, ya sabes, de las gimnastas rusas. De las gimnastas rusas. Están bajando de peso y ustedes no han podido pinchar. Te llamas... Tu nombre ruso sería Svetlana Chorizova. Pasiva. Svetlana Chorizova Spasiva. Oigan, ¿qué otro lenguaje? Por ejemplo, para las lesbianas, para los escumadas de lesbianas. Lechuga, las... Lenchas, traileras. Pero miren, nosotros nos dividimos en... como en... subsecciones, ¿no? Que las vestidas, que los osos, que los ledders. ¡Ay, tengo hipo ahora! Niñito Jesús, hipo me dio y con tres suspiritos se me quitó. Una, dos, tres. Vana, no hagas así porque te vas inflando más. Te vas insuflando. Se fue. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ahora, este... Tenemos, te digo, varias categorías, los osos, por ejemplo. Los osos grandotes son los grizzly. ¿Cómo se dice a los osos también? Bueno. Los bear. Ojo, oso que no tiene pelos, es... ¡Puerca! Sí, también que no le engañen a una. O man a ti. También. Tenemos más palabras, gays, el pobrecita, el... ¿Qué te va a decir? El... Ay, no me acuerdo, ¿qué vas a creer? Ay, siempre estamos joteando con eso. Las hubiéramos apuntado antes de empezar. Podemos cortar y volver a empezar. Claro que no, ¿cómo te atreves? Siempre están aquí en la cabeza. Bueno, a ver, las linchas, el tijeretazo. El tijeretazo mágico. El tijeretazo mágico. El felpudo. El felpudo. El tragapeloso. Exacto. El muerde pantuflas. Des peluchacotorras, ese me encanta. Des peluchacotorras, es precioso. El des peluchacotorras, me encanta. Pero eso no es jerga gay. A ver, les voy a decir unas a ver si se les está faltando y a ver si se las saben. A ver, a ver, a ver, unas ya las dijimos, pero es buga, les está faltando buga. la gente no entiende del buga. Mucha gente no sabe qué significa buga. La misma cosa esta del CREA, la que me enseñó lo que era chichijo, ella me enseñó lo que era un buga. A ver, ¿qué significa buga? Era como mi maestra. ¿Qué significa buga? Es como un heterosexual. Es heterosexual. Dicen que ¿de dónde viene esa palabra? De bugambilia de Cuernavaca, porque dicen que todos los bugas traen su jotita por dentro. Eso avalado por la maestra de jotería Ligia Escalante. Entonces, yo creo que sí, todos los bugas son como... Ahora. Es una bugambilia torcida de Cuernavaca. Cuando se sospecha que es buga, pero zorro... Digamos, le vamos a poner el nombre. Ajá. Gabo. Sería una bugarrona, porque es la combinación de buga y zorrona. Exacto. Gabo es bugarrón. Es un bugarrón. Exacto, es un bugarrón. Y en España se dice bugarrón. Ahora, si ese buga es un chacal, o sea, con la actitud... Ah, no, pimiento, si el chacal tiene actitud masculina, pero es bien, pero bien pasita ricolino, es chacaloca. Es la chacaloca. Y esos son perros salvajes. Ajá. Por ejemplo, pasita ricolino es otro... La pasita, la pasita, la pasita. O por ejemplo, los... De ellas ya están bien alleguados. Alleguado, eso te lo utilizamos nosotros. Alleguado. Que viene de la palabra griega yegua, que significa... Cierto. Entonces, básicamente... ¿Qué otro tienes ahí? Brincona. ¡Ah! ¿Cómo se nos fue a olvidar? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde están las palabras? Las brinconas. Nosotras somos bien brinconas. Yo soy activo. Ay, pero no, también eres brincona. Tú ves algo y le brincas, cómo no. Sí, eso sí. Fíjate, las brinconas regularmente son las pasivas que brincan, o sea, activas. O las pasivas... Que le brincan al amigo también. Esas son las... Esas son unas oportunistas hijas de su chepindrome. Pero también son... Aquella que anda contigo y de repente te brinca y dice, espérate, mana, somos comadres. ¿Qué crees? Yo tuve uno de esos, un gordito hace mucho tiempo que se llamaba Leslie, que no sé si siga viviendo. ¿Conociste a Leslie? ¿Está gorda? Que nos quedamos a dormir en casa como 10 en un mensuelo. Divina mi Leslie. Y entonces de pronto me empezó a toquetear el topi y le dije, cálmate que trae gorda, somos amigas. Y te veía con ganas de brincona. Tenía así el tenedor y el cuchillo como el coyote, ya sabes. Y le dije, además quiero hacer pipí. Ay, ahorita se te quita y se empinó a chuparme el... ¿Y tú dejaste? Yo dije, no, por favor. No, por favor. No me haga daño. Como ustedes en la rueda de la montaña rusa. Fue en la rueda de la fortuna y nomás le agarré el... Y ya. Topi. Topi. Ay, no puedo ni imaginármelo, te lo juro por Dios. Pero esas cosas pasan. No, no pasa, deje de deserte. Sí, sí pasa. Hay unos sexuales que tenemos los valores bien puestos. A mí cuando me he visto agarrando la... Esa estúpida. Pues, ¿por qué no has querido? Porque no te... Fuente de confianza. Total. Solo es un... Oye, hay una palabra que me encanta de la jerga, la vaquerobia. La vaquerobia. En Querétaro hay mucha antes. Esa vaquerobia que tú la ves y dices, no, 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 ese chimuelito. Ese chimuelito quiere doctorcito. déjate de eso, la vaquerobia es la que te ves de enfrente y mira, hasta la hebilla tiene la camisa, el sombrero, se voltea y la Virgen María en la entejuena dices, ¡qué bruta! Y con copas les va saliendo lo... ¿no? Primero están bien machas, por eso en cualquier caso de ustedes. Y le vayas a la solta. Y acaban siendo Selena, ¿no? Y si te... Es Jessie de Toy Story. ¿El potrillo podría ser una vaquerobia? Esa es una señora. Esa es una señora. Esa es una señora. ¿Qué busca ver? Ok, ok. Oigan, otra palabra, guawis. El guawis. Saliendo, a ver si me mandan dos palabras. ¿Cuál? Regia. Ah, regia. Primero guawis. Es el conilingus. Exacto. O felación, también llamado felación. Yo una vez le dije a mi tía, a una de mis tías que ya falleció, le dije, oye tía, ¿le has hecho guawis a mi tío? Y me dice, ¿qué es eso? Entonces ya le expliqué que era guawis. Pasó el tiempo y luego llegó a mi casa y me dice, ¿qué crees que pasó? Y le digo, ¿qué? Le hice guawis a tu tío. Me dio mucha risa a mi tía Marta. ¿Qué es lo importante o la apelación? Que en paz descanse. O el conilingus, porque ¿qué cree? Por eso hay tanto dos señoras, por eso hay tanto porque luego las mujeres no están tan habituadas al guawis. Practiquen en su casa con un plátano, el plátano es suavecito. ¿Es verdad? Sí, es verdad. A ver, heterosexuales en esta sala, la mujer está... ¿Cómo lo van a saber ellos si nunca han yacido con varón? Pero por eso, mi pregunta es, el guawis es con W, mi amor. Guawis. Guawis. O con G también puede ser, G, guawis. La mujer es dada al guawis. Sí. ¿Ves? Pero hay dudas. Ustedes provocan el momento del guawis. Ustedes les dicen, bájate por el chesco o ellas se bajan solas. Ah, depende. No, no. Es que depende de la situación. Es que depende de la situación. Exacto. Y nosotras es pan nuestro de cada día. Sobre el interfecto. Hasta hacemos maraproma, hasta parecemos como contorsionistas. Pero... Parecen boasco estrictos. Pero también como heterosexuales restan muchos puntos, creo. Porque si yo lo hago con ellas, pues yo espero que tú también lo hagas. O no. Y si no lo hacen... Sí les baja puntos. O sea, sí baja puntos. Pero pues es como una juez de vamos a platicarlo, ¿no? Yo te la chupo y tú me la chupas. Pero por lo general las mujeres, fíjate, la educación ya per se te dice, la mujer es delicada. La mujer no se sube a la ropa. Las mujeres no se suben sin calzones. Las mujeres no hacen ciertas cosas entre ellas esto. ¿Y cómo lo van a saber si ni siquiera tienen una educación sexual? Por eso digo que practiquen las mujeres. Pueden practicar con un plátano. Pueden practicar con un amigo. Pueden practicar con su esposo. Porque hay mujeres que no te gustan. Si no te gusta, no quieres hacerlo también. No lo hagas. Por ejemplo, ¿qué hay de la cama que no te gusta? La, la. No es una puerca. Tenderla. A mí me choca tender la cama. A mí, por ejemplo, yo no soy muy guaguera. Eso es verdad. Por ejemplo, ahora que dimos show en Sodome, me quedé helada porque dije, por primera vez vi a Hugo en su dimensión porque hicimos, hacemos concursos muy subidos de tono siempre ahí en Sodome. ¿Por qué? Porque no hay cámaras. No lo permite el sauna, el ambiente. Entonces no hay manera de que alguien nos esté grabando. Además es un lugar de encuentros sexuales que se presta para hacer. Pero es muy bonito el lugar. O sea, no es horrible. Sí, no, no es muy lindo. No es cutre ni nada. Y nos tratan como auténticas reinas. El lobby es muy bonito y entonces ahí de repente yo hice unas relaciones, Hugo hizo otras cosas y entonces yo decía, claro, es que se disfruta, ¿no? Sí, yo lo volteé, yo volteé al chavo este pero cuando me acerqué dije, ay, papachita. Y dije, imagínate, si estás en unos baños, imagínate en el metro. Hija de tu madre. Hija de tu madre. Ya sé, mira, te voy a dar el cunilingus pero usa este dobe primero y vete a la regalo. No, oiga, eso te sale con maestro limpio. Una cosa así con sus sacados de casa. Eso que dices es muy cierto. O sea, ¿estabas aceitoso entonces? ¿O qué le estabas escurriendo? O sea, estabas en unos baños por el amor de Dios. Estás en calzones, estás... Estás en toalla. Y que te acerques a tu loco y huela. Es que previo a esto, yo siempre hago el concurso, los pongo así en... ¿Cómo decimos? No, ya sé, pero siempre los pongo primero así como alrededor. Oye, ¿no sería ninguno feo? No, nada, ¿eh? Pero siempre procuro que huelan bien y que huelan bonito. Por ejemplo, ¿te acuerdas aquel que le decía yo? Es que huele delicioso. De verdad, dolía muy rico ese hombre. De los cuatro que subiste y no se le ha podido armar a tres porque tienen cuero. Ah, sí. Para ti es un tema... Me cuesta más trabajo. Ah, mira tú, qué chistoso. El cuero me cuesta mucho. ¿Tú eres circunciso? Sí. A mí nunca me hicieron circunciso y no hubo necesidad. Tengo cabeza de mantecada, tierras. Cabeza de gato bodeguero. O cabecita de dar madre. Yo no tengo circuncisión y soy feliz. Sí. No, yo sí tengo circuncisión, sí. Y yo tengo mis orgasmos que siento que me muero. O sea, siento que me doy. Ya lo sabemos que me vas. Esto lo digo. Esto lo digo porque muchas veces la gente que tiene, vamos a decirlo así, llano y franco, el pellejito o su escroto. No, no prepucio. No prepucio, disculpen ustedes. El escroto no están... Yo también me equivoco. Los boss, güey. Ajá, los boss, güey. Bueno, entonces, el pellejito, para más claro. Cuando lo bajan, dicen que tienen más sensibilidad. Eso yo no lo sé porque nunca lo he tenido. Desde chiquito me lo quitaron. Sí, puede ser. Pero eso no significa que yo no tenga... Yo no quiero ni pensar cómo hubieran sido mis orgasmos si hubiera tenido yo el pellejito, ¿sabes? O sea, de verdad me desmayaría. Ya son infartos, compañeros. No, yo sí me desmayaría porque... Esa es la que se viene y empieza... ¡Ah! ¡No! ¡No! No, no soy de hacer ruido, de verdad que no, pero sí siento que me voy. La peor callada. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo quieres que tengan mis... Es musulmana. No se quejan los órganos. No, pero sí es muy bonito. En el sacramento, uno era como tú de esos callados y a la mitad de la avenida nada más se escuchó... ¡Qué asco! Oye, regia, lo que dice mi hija es muy cierto. La palabra regia. Es cuando una viene bien vestida, viene bien arreglada. ¡Regia! Que es buena de modales, que es una chida persona, que es una persona muy regia. Que es muy regia. O cuando algo está bien, así, un p*** grande, enorme, ¡Masta regia! ¡Regio! Es una señora. Cuando ves unas nalgas sin paradas, una mujer con porte, a esa mujer es regia, a ver ese culo es regio. O sea, esto no. Esto no. ¿Qué otro tienen ahí? ¿Qué otro tienen? Entrón. Entrón. ¡Ay, híjole! Esos me dan miedo. ¿Los entrones? Yo soy bien entrona. Los entrones me dan miedo. ¿Los entrona y con lugar mal? Entrona. Las entronas. Aquellas que no le tienen, ni se apalanca, no tienen miedo. Que no le tiemblan la mano. No, hombre, ellas van a saco y a todas, a por todas. Yo soy entrona, pero me dan miedo los entrones. ¿En serio? Ajá. Es que luego los entrones... Que no quieres regresar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí, la verdad es que el entron ha ido aumentando, creo yo. Ya rebasaste el nombre del entron para entrar al puerto. Entron ya era, bueno, en mis épocas el entron era de fiesta y le entrabas a todo, que aquí, acá. ahora ya también ya es una cosa. Yo creo que lo máximo era este, mi naqueta. O sea, nada más era, era lo máximo. Ahora ya hay unas cosas. Hay una cosa que se llama Glass. No, otra que se llama... Es que tú dices de los poppers que con el otro. Ay, sí, esa mamá. El cloruro. El cloruro. Y la otra, el slam y esas chicas. Ay, no, ya, ya, Ya están muy perdidas. Los saludos, vamos a saludar a la gente que está... Tenemos saluditos, gracias a ustedes, mis amores. Musculoca. Ya, ya pasó la musculoca. Circuitera. La circuitera también. Circuitera es la que da diez vueltas en la calle de Hamburgo. No, no, la circuitera es así. La circuitera es cuando está bailando, pero esa circuitera se vuelve ya, este, clase de zumba cuando estás en la última de la noche y quieres ligar y vas dando vueltas como... Eso ya es gimnasia rítmica. La compra de pánico. Ya la compra de pánico. Oigan, ahora sí ya los saludos porque la gente está esperando y... A ver, dice Ulises González, amo su sección. ¿Cuál de todas? Me pone de nervios porque nomás espero que se comiencen a lamentar madres. Ay, claro que no. Pero eso para cuando se rodea de personas que tienen años en el mismo trabajo. Gracias por hacer el esfuerzo y darnos este pedacito de ustedes. ¿Quién fue? Yo te doy el pedacito. Ustedes hablan del backstage, pendeja, lo que no quieres hacer. Ulises González. Ahí está Ulises, va a ver. Yo no hablé de ese pedacito, yo hablé de otro pedacito. Cocinando, ando. Saludos desde Cancún. Me la paso genial viendo desde el capítulo 1 y cada que mencionan el anyway me hace recordar mis años tan hermosos que pasé en ese antro de nervios. De nervios. De nervios. Pero ya estás tan mecha bolas que no son nervios, mi amor, son tendones. Y es bendiciones a todo el staff. Cantar nuestro cariño. Oye, el anyway, ustedes acuerdan, no sé si les tocó, Berenice, la negra. claro. Uy, la Berenice era la negra. Le mandamos un beso, Berenice. Sí. Y ustedes, no sé si les tocó la luna. ¿Cuál era la luna? Ah, yo les iba a decir algo de, ay, ¿de quién es tu mano? Van a la cegado. Ven, se dan cuenta. No, es que era importante de quién. Hablamos un personaje ahorita. Ay, las tres. Buda, de Buda, de Buda. No, de Jesucristo. No, de Jesucristo, no. El corcovado. Ay, no, espérate. ¿Albercas? No, espérate. Les iba a decir algo de mi hermano. Claro, claro, claro. No, no, aujetas. No, tacones. Porque me salvó. Pelucas en el peso. Salva vidas. Bueno, mientras ella. Ambulancia, ambulancia. Chiquita sumada de las dos. Mientras ella se acuerda, vamos con Valeria Delgadillo. Dice, muchas gracias, Mises. Dice, Miss, te tomé una foto con mi papá y fue la primera vez que mi papá fue a la marcha y me dijo, tómate una foto con ella, yo la conozco, eres una belleza. Fíjate, el papá te conocí y la niña no. Gracias. Qué gran momento estamos viviendo. Qué bonito. Últimamente me ha contactado mucha gente de mis trabajos de heterosexuales. Ajá. Este, de mi trabajo de celes. Que te descubren y dicen, yo conozco a este. Sí, yo conozco a esa, pero es que yo en los trabajos, una cosa que odio yo en la vida es donde trabajo. Yo jamás me vas a ver con novio en mis trabajos. Jamás. No lo hagan. No lo hagan. Es una cosa horrorosa. Nunca. Porque aparece una mantra de atribuciones. No, no, Ni donde trabajen ni donde vivan se líen con la gente de alrededor porque luego es un... Uy, demasiado tarde. Por ejemplo, la señora tiene mucho problema con eso. Tiene 80 años que viene. Oye, Dani, Dani, una pregunta. Esa que dijiste en la anécdota del niño no es la del primer reel que se hizo viral de que dijo que la reconoció en el aeropuerto y que dijo, oh, mi papá se viste de mujer. ¿No es la misma niña? No, estúpido. Yolanda Rodríguez Yoli dice, desde que existe el backstage y los te aconsejo, mi jueves es mejor. No dejen de hacerlo aunque a Checho no le gusten. Yoli, si tú quieres que lo haga, lo voy a hacer por ti. Por ti, cariño, solo por ti. Ay, gracias. Espero que hayas escuchado la ironía en mis palabras. No, madre, por favor, no lo diga. Eric Quero. Hola, tías, gracias por hacer mi lunes supermana divertidos. Me recuerdan la divertida que es la trajo de México. Espero poderte verlas, por darle, espero poder verlas pronto. Saludos desde Finlandia. Reis, back is nice. Eso es Alemania. fosky, mosky. Como te dan las nalgas de frías. No, ¿sabes qué? Los topis rositas. Ustedes saben, momento cultural, ustedes saben que los miembros más grandes no son de la raza africana. Ah, ¿no? Son los de la raza nórdica. Ah, sí. Los vikingos. Están comprobados, los vikingos, que había hasta 32 centímetros. Los nórdicos. Dios, me estoy quejando de 24 centímetros. No sé qué hago aquí. Me estoy quejando de 24 centímetros. Por eso los hot dogs del Oxxo se llaman vikingos. Vikingos, porque son enormes. Yo no sé, yo tendría que estar en una canoa cracatúa ahorita por aquí, con los lombos desnuda, siendo muriendo de frío. Mira, tú ya eres, ve, ya eres pelirroja, ya eres vikinga. Sí, sí tienes. La vikinga de la reina roja. y la cadera y todo también. Aquí la que manda es my p***y. Llévense a la señora Alvalhalla. Bueno, dice Juan José Chacón González. Tía, solo quiero decirles que las amo y amo escucharlas. Amo sus peleas y las caracterizaciones de las supermanas. Ve como si valoran. Ustedes vuelven mis momentos tristes en momento. ¡Qué alegría! ¡Es el momento! ¡Cetáceo! Este es el momento Eso parecía infección de estomacal. Ese es el momento de mezcal. ¡Qué clus, qué clus, qué clus, qué clus. Y también que gracias a ustedes ya no puedo decir cacó o línea frente a mí porque se pone tensa. No lo digas, solamente introdúcelo. ¡Insufláte! Insuflátela. Insuflá. ¿Terminas? Insúflame el pulmón de... Dice Juan Carlos Alonso. Serás Jucalo. Jucalo dice, no hace mucho que vi uno de sus podcasts de tacita de té y realmente es maravillosa la conjugación de tres bellezas del mundo del espectáculo. Máfer, Gabo y Alex. ¡Hora! ¡Hora! No, en serio, la supermana, Checho y Miss Diamond, que el éxito siga para todo el equipo. Muchas gracias. Dice aquí Juan Carlos. Roberto Cervantes con ese, qué rara o qué rara, ¿eh? Ay, qué rara. Ay, como ya descubrí un hugo sin H. ¡Hora! Sí, y también descubrí por primera vez una uga. Una uga. ¿Uga? Pero no es uga, es uguet. Uguet. Ay, qué bonito. ¿Cómo te vamos a decir uguet? Obeluga. 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 Mejor beluga. Sí, te quedan con beluga. No organizes, p***. Deja peen, deja peen. Dice la beluga, uga beluga. Ay, así me decían hace poco. Uga beluga. Este, ay, sigo sin acordarme qué les iba a decir, pero bueno. Roberto Cervantes, tías adoradas de la vida y del amor. No están para saberlo, pero también una relación, terminé una relación de tres años, gracias a ustedes lo he podido llevar. A la supermana la amo y la adolatro desde hace casi 20 años. A mi querida Miss Dame la recuerdo que me enamoré de ti en el programa de estando peros y mi querido Checho, gran persona. Chido, qué bueno que te dejó tu marido. Oye, clarito, escuché una bocina. No, no es bocina. Como si tuviéramos monitor. Así estoy escuchando. No, es que usted ya está hueca por dentro. LGGP dice, hola, primero que nada, muchas felicidades por su podcast. No saben cuánto he aprendido. Me gusta mucho porque son muy ocurrentes y hacen reír, pero también educan y nos ilustran muchísimo. Su plática se siente muy amena e interesante. Las quiero, tías. Gracias, mi cielo. Corán, Paulina Ucé, amo esto. La Diamond es mi top de tops. Checho me representa con ese sarcasmo y sinceridad. La supermana es la autenticidad hecha carne. Qué triada tan deli. Las amo. Gracias, Pauli Ucé. María Fernanda Delgado Ortega, antes de su programazo me salió un anuncio de Sinfonía número 45 en F menor de Hayden. Así que ya cuentan también con contenido cultural y que nadie les diga lo contrario. Posata, grasné con el aromatic de Miss Diamond. Juan Pablo. Oye, pues claro que hacemos cosas culturales. No, por supuesto, hacemos un esfuerzo, por supuesto, porque tampoco lo pretendemos. O sea, aquí suceden las cosas, plática de tías y así son las tías. Si ustedes se ponen a ver, se sientan y las tías dicen palabras. Veo que estás como mi tía la pispis que le mando cariños, que estás platicando y ahorita va a decir, ¡ay, chichifo! ¡Ay, ¡Mira, mira la del oro! Oye, ¿cuándo va a regresar el señor de Chalma? Ay, prontamente. ¡Mira, mira la sirenita! ¡Mira, la sirenita! Dice Juan Pablo. Luego quería para llevar el bifete. Pablo Monterrosas Valladares, dice Cosmas. Todo mi corazón las amo. Su trabajo, su dedicación y gran aportación, no solo en la comedia, son maravillosas, dignas de admiración. Hugo, genial, Chucho, Checho, lo mejor de lo mejor en el teatro y mi Supermanis, una verdadera institución del arte. Las mega amo. Saludos desde Puebla. ¡Qué chulas, Puebla! Vamos a ir próximamente a Puebla. Septiembre puede ser que estemos en Puebla o en agosto. Fatia 28, mi deseo era conocerles y se me cumplió. Abrazarlas y decirles cuánto las amo fueron la razón por la que me atreví a ir por primera vez a la marcha y sentirme orgullosa de quién soy. Eso es bien bonito. Gracias. Que te sientas orgullosa de lo que eres. Y si todavía no sales del clóset y todavía estás en la encerrado, que no has salido a ser libre como debes de ser y miras tu podcast así abajo de las cobijas para que tus papás no se enteren, no tengas miedo, de verdad, enfréntate porque tienes que ser un ser libre y feliz y solamente así vas a poder ser. Con eso nos vamos, cariños míos. Feliz domingo, pásensela muy bien. Un tamalito, chingues un atole. O ching, ching, ching. No, no. Y nosotras somos, nosotras fuimos ¡Tacita de té! Esto fue un podcast con sabor. ¿Verdad? Dios te aprecio. Nos vemos el próximo domingo. Besos, besos y suscríbanse. Es importante que se suscriban y pues nada. Bye, bye. Un compren mezcal de Guerrero Lindo. Ahí está. Adiós. Charilei. Ahí también eso se usaba. Charilei. Ay, nos faltaron varias, te hemos estado acordando. Charilei. ¿Ya te acordaste el nombre de lo que ibas a decir o todavía no es que pido? No, güey. Toma agua y trátate el cerebro. Estábamos hablando de algo y le dije mi hermano era de eso, pero no creo que no.